Una de las primeras cosas que más se odia en esta vida podría ser el coronavirus, si han atado a miles de personas que ha tratado a cientos de países y su país de origen es China en Guam se llama COVID-19 y siempre es evidente el número de contagio que podría llegar a tenernos es posiblemente que llegue a infectar a millones de millones de personas y la posibilidad de que contagie El Salvador y Belice y Buenos son los únicos países no contagiados por el virus y espero que así sea, esto es una de las plagas más destructivas. En Asia y después en América pero porque es tan mortal bueno es una de las enfermedades las cuales tiene a miles de personas bajo cuarentena y tal vez como la gripe española la cual mató a 5 millones de personas y bueno que tal si este virus desapareciera rápido y que no siguiera afectando y bueno tal vez queda esperar a lo que suceda porque en El Salvador El Salvador ha reportado cuatro casos sospechosos pero bueno quien sabe que tal vez ya no te va saberledo y Sheriff del Salvador Espíritu Santo El Salvador El Salvador El Salvador Gracias.